Muy buenas mis amiguitas del mundo, bienvenidos de nuevo al canal de Gentaro, hoy os traigo un unboxing, concretamente el de Assassin's Creed 4 Black Flag, el juego nuevo de Ubisoft, que se ha adelantado pues una semana su fecha de lanzamiento habitual. ¿Por qué se ha adelantado una semana? Pues seguramente porque como el juego ya está filtrado en la mayoría de redes PDOP y de descarga directa, pues Ubisoft ha dicho, oye, vamos a adelantarlo y lo ponemos a la venta. Dicho eso, ya tengo aquí la edición, la Buchaner Edition, que es la que me he comprado, había otra más, carilla, pero esa no he podido, además de que estaba ya agotada. No obstante, esta es la que tenía reservada y ahora os voy a demostrar qué es lo que tiene, que por cierto, es la caja más grande de todos los Assassin's Creed que ha salido. Para que os hagáis una idea, os hago por aquí un paneo, ahí si os fijáis, tenéis por ejemplo la del 3 y os puedo asegurar que esta es, pues, si no la mitad, un cuarto más que esta del 4 que la del 3. Bueno, vamos a mostraros qué es lo que trae este Assassin's Creed 4 en su caja, voy a fijar la cámara y os lo voy a ir enseñando. Lo primero de todo, que me gustaría recalcar, es que nos trae aquí una banderilla pirata, tampoco trae gran cosa. Como veis, simplemente una bandera, trae aquí además las dos asas para colgarla. Ups, lo hemos puesto otra vez. Aquí, ahora sí bien. Aquí tenéis una bandera pirata. No os preocupéis que ahora después voy a tirar fotos y en esa foto se va a ver con mejor calidad que el vídeo. Porque al fin y al cabo lo he ajustado al objetivo de la cámara. Y bueno, esto es una banderita que nos traía. Y ahora lo siguiente que incluye la caja es... Un primer forro, bueno, por cierto, la caja incluye por los laterales, típico signo del Assassin's Creed 4. Estas es una iconografía típica. Y bueno, cartón. Por encima tiene una especie de resina imitando como si fuese a un baúl de madera. Está currado la verdad eso. Bueno, vamos a abrirlo a ver si nos deja. Ups, ahí está. Se abre esto. Y se nos ha quitado la caja automáticamente. Sin querer, queriendo. Esta es la caja, ¿vale? La parte superior. Si es como vendría completa. Tampoco incluye nada nuevo. Al fin y al cabo lo otro es un forro para protegerla. Y ahora sí que sí. Viene lo importante. Por aquí, un librito de arte. Lo típico ya de todas las entregas. Libro de arte. Con los personajes. Escenarios. Pues espérate que no lo estaba viendo por aquí. Escenarios, barcos, armas. No sé, lo típico. ¿Vale? No incluye ninguna novedad. Libro de arte. Assassin's Creed 4. Esto por aquí. El juego. Assassin's Creed 4. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ups, que no nos deja. Ahí está. La mesa cada vez tiene más mierda. ¿Vale? Assassin's Creed 4. Passport. Y un código descargable que no lo voy a mostrar. Básicamente. Porque sé que como sois tan cabrones. Capaces sois de quitarmelo. Bueno, espérate. Es decir. Aquí. Assassin's Creed. Contenido exclusivo. Y la banderita. Lo típico. ¿Vale? Cerramos. Bueno, por cierto. Viene. Con una portada por dentro del juego. Que normalmente viene en blanco. Cerramos. Una contraportada a la carátula. Cerramos. Después, ¿qué más? Incluyo por aquí. Unas cuantas litografías. Muy guapas. Por cierto. Muy buenas. Y además en buena calidad. No es tan mal. Aquí la veis. De Edward Cainway. Y su navío. En un sobre. Un tanto arcaico. Supongo para imitar. Contenido original. Y a ver. ¿Qué más incluye? Incluye algo más. La banda sonora. Un clásico ya también. De todas las ediciones coleccionistas. Assassin's Creed 4 Black Flag. Y por último. Y lo más importante de todo. Incluyo lo más esperado. Que es la figura. Vamos. A quitarla del medio. Nos indica por aquí un poco. Cómo montar el mástil y demás. Es donde viene. Ya sabéis. Hay dos ediciones. O que había otra mascarilla. Hay dos ediciones. Como he dicho. Hay otra mascarilla. Que incluía. Además del mástil. Incluía el barco. Esta no. Esta ya te incluye directamente. El. Personaje. Que es lo que nos interesa. Vamos a abrirlo. Tiene el piso. El otro lado también. Vamos a ver si nos deja. Ahí está. Por fin. Aquí arriba también. Madre mía. Pensaba que tenía tanto piso. Y ahora sí. Por fin. Le quitamos. La lambrela. Que ata la figura. Para que la podáis ver. Pongamos esto atrás. Ahora. Os lo enseño. Aquí tenéis la figura. Calidad bastante buena. Plástico. Es lógico. No están mal los ojos. Siempre me fijo. En los ojos de los personajes. Para ver cómo quedan. Y bueno. La calidad no está mal. Ahora ya. Os enseñaré fotos. Ya os digo. En este mismo vídeo. Incluiré fotos. De todo lo que trae. Más detallado. Y la tendré montada con el mástil. Que al fin y al cabo. Es la clave principal. Que se puede montar bien con el mástil. O bien con el barco. Que era la edición. Como os he dicho. Un poquito más cara. Bueno chavales. Esto ha sido todo. Ya lo sé. La mesa tiene bastante mierda. Pero. Que queréis que os diga. No tenía ganas de limpiarla. O mejor dicho. De recoger los juegos que tenía alrededor. Y os lo hago así. Rápido. Para que podáis verla. Ya sabéis. Si os ha molado. Le podéis dar a me gusta. También podéis guardarlo en favorito. Y por supuesto. Os podéis suscribir al canal. Para estar atentos en los últimos vídeos. Os pongo ahora. Al momento de esto. Fotos para que veáis. Los detalles. Y un poquito más de calidad. En todas las imágenes. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.